La vocera de las mujeres del Departamento Arauca hizo un llamado a los tres candidatos de la lista del Partido Cambio Radical a realizar una campaña por la reconciliación de esta región del país. Así se buscará quitar esa estigmatización que se tiene. Gracias a las oraciones que hemos recibido de todo el Departamento Arauca. Decirles que cuentan con nosotros. A los políticos, a las personas, no se trabaja sin la política. La política hay que llegar a la casa. Hay que escuchar a la comunidad, escuchar a las personas. No quitar los que han ganado a pulso y con mucha constancia del camino como sea no. Por eso quiero que nuestros candidatos hagamos un compromiso. Un compromiso de trabajo, de reconciliación de los araucanos. Que los araucanos no se nos estemos matándonos con otros en atropellos psicológicos, sociales. No, no queremos más eso. Somos de esta tierra, todos nacemos acá o vivimos acá. Queremos reconciliación en Arauca, en todo el departamento. Que nos quiten el estigma, nosotros no somos malos. La vocera de las mujeres del Departamento Arauca, Raquel Parales, manifestó que a pesar de la situación que atraviesa el Departamento Arauca, lo más lógico para conseguir los votos es escuchar a la comunidad. Estamos en un departamento difícil, difícil de vivir, pero un departamento rico en la gente amable, rico en nuestros ancianos que nos muestran toda la cultura llanera, rico en las personas que nos abren las puertas todavía. Tenemos personas que nos abren las puertas y nos brindan un café criollo. Queremos seguir así. Decirles que la forma de conseguir votos es escuchando a la comunidad, escuchar sus problemas, tener tú a tú con ellos, como siempre hemos venido realizando mi esposo y yo. Entonces, decirles a las personas malas que están detrás de eso, que eso no se hace así. Las cosas no es por quitarlas del camino, las personas deben quitarlas del camino. Que no guardo rencor, no guardamos rencor, la verdad, no son palabras de cajón. No guardo rencor. Solo le pido a Dios que nos bendiga a todos los araucanos, que bendiga a estos tres candidatos que yo sé que son personas buenas, que quieren trabajar por el departamento y que cuentan con mi total apoyo. También hizo un llamado a los candidatos de Cambio Radical que hay que conseguir los votos llegándole a la comunidad sin hacerle mal a nadie. En el bien de la comunidad, sin hacerle mal a nadie, trabajando y luchando por lo de nosotros nada más, por los votos, por llegar a una curul, pero sanamente, con la votación de todo el departamento de Arauca. Quiero decirle a toda la gente que nos ha apoyado, mil, mil de gente que me ha mandado oraciones. Que Dios los bendiga tres veces de lo que nos están bendiciendo. Que los queremos muchos y aquí tienen una persona que mi Dios nos ha dado más fortaleza fuerte para seguir acompañando y hasta donde quieran que lleguemos nosotros, llegamos. Pero los que dicen es la comunidad araucano, no las otras personas que nos quieren topear. Por último, le agradeció a todas las personas que se han solidarizado por la situación judicial que atraviesa su esposo, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros.